Hola, soy Lorenzo de Atareo.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de una nueva aplicación. Una nueva aplicación para escuchar, ver, utilizar, grabar, leer, ver... Bueno, en fin, para escuchar podcast. La verdad es que yo solamente escucho podcast en Antenapod, en la aplicación de Antenapod, que es la que utilizo por defecto, y solamente escucho podcast allí. Y los escucho cuando voy a correr, y además los escucho normalmente a dos por por aquello de consumir más contenido, cuanto más contenido consuma, mejor. Y también por no escucharme los jadeos mientras voy corriendo. Pero bueno, estos son pequeños detalles que no vienen al caso. La cuestión es que, a pesar de eso, hay ocasiones en los que alguien me recomienda oye, escucha este podcast. Como no estoy en un sitio donde pueda escuchar podcast, porque no estoy corriendo, pues no lo escucho. Entonces, bueno, pues tener una herramienta para escuchar podcast en otro sitio, pues está muy interesante. Así que voy a probar otra aplicación, además la voy a probar sin haberla visto anteriormente, así a lo loco, y lo vas a poder ver conmigo. De nuevo, toda esta magia la trae Flatpak, que últimamente me ha dado por probarlo, y creo que está dando buen resultado. Siempre he dicho que el problema o el inconveniente que tiene Flatpak es que, pues, la rapidez, por un lado, la integración con el escritorio y lo que pesan las aplicaciones. Sin embargo, últimamente lo que he visto es que ha descargado, pues, un par de aplicaciones, bueno, un par de paquetes bastante grandes, y luego las aplicaciones que descarga son bastante contenidas. Entonces, fíjate, en mi terminal, Flatpak, list, vas a ver las que hay instaladas ahora mismo. Tengo Yurnable, Mesa, Intel y Norma Applications. La de Yurnable la vimos hace algún tiempo, que, por cierto, la voy a desinstalar. Flatpak, un install, un install, y vamos a copiar este, y ya lo tengo desinstalado. Control L, Control P, vale. Como ves, tienes ahí una serie de paquetes que se van repitiendo, y sin embargo, lo que voy descargando es relativamente pequeño. Vamos a probar con esta de podcast para que lo veas. Voy a copiar directamente las instrucciones, Control Taltube, va a instalar la de paquetes. Aquí, si te fijas, aquí baja, es que no se ve. Instala una, que es la de las traducciones, que es apenas 140K, y luego la aplicación de podcast, que es de 4 megas, nada más. O sea que me tengo que retrotraer, me tengo que, vaya, contradecir, porque son realmente livianas, es mucho más liviano de lo que yo pensaba. O sea que, primer mito ha caído. Vamos a ejecutarla. Flatpak, run, org, nome, podcast. A ver, running migration. Muy bien. Y este es el siguiente, la siguiente cosa que quería rectificar. ¿Has visto lo rápido que ha arrancado? Ha arrancado, vamos, prácticamente de forma instantánea. Esto es ya una ventaja, una ventaja considerable, porque de otra manera es un puñetero infierno, hablando mal y pronto. Importar programas, atajos de teclado, a ver. Tiene muy pocas opciones, como todas las de... Como todas las de GNOME. Y me parece que no me va a permitir buscar... A ver, vamos a buscar atareado, pero me parece que no. No. Importar programas, exportar programas, atajos de teclado... Anda, que comprobar si hay nuevos y salir de la aplicación. Y acerca de podcast, nada. Créditos, no dice gran cosa. Vale. Pues vamos a ver si podemos importar algún programa. ¿Y cómo dice importar? Ah, ficheros OPML. Ficheros OPML... Madre mía. Vale. Vamos a ver si podemos traernos atareado.es barra podcast. Yo creo que es atareado podcast, lo tengo por aquí. Míralo, aquí está. Este es. Control AC. Muy bien. Vamos a añadirlo y a ver qué es lo que pasa. Pues sí, lo ha añadido perfectamente. Accede a tu red esta semana. Automatización con Python y Docker. Vamos a descargar, por ejemplo, este último. Va bastante bien. Y vamos a poner a reproducir. Espérate que voy a bajar un poquito el volumen para que no sea un poco molesto. Mira, y me deja también cambiar la velocidad. Y me deja... Y me deja... Voy a ponerme a velocidad normal porque... Bueno, pues oye, funciona perfectamente, ¿eh? Vale, esto te dice, disfruta conmigo, no sé qué, no sé cuántos. Aquí lo que pasa es que no te da más información. React inverso. Bueno. La verdad es que, oye, tiene una pinta bastante baja. Vamos a buscar algún podcast más. Por ejemplo, vamos a buscar a... Vamos a buscar a Nipegun. A ver si hay suerte y está por aquí. Nipegun RSS Podcast. Hacks for gigs. A ver. Sí, pero ¿dónde está el RSS? Suscribirse. No. A ver. De verdad que esto de... Esto de los RSS es un verdadero infierno, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen tan mal. RSS aquí. Que no puedo abrir. Es que lo tengo... A ver. Este. Vale. A ver si este me deja de atraérmelo. Vamos a comprobar. Este es distinto. Vamos a añadir uno más. Vamos. No sé. No sé. No sé lo que ha traído ni nada. Vamos a traer nosotros. No sé si este es el RSS del podcast. No sé si este es el RSS del podcast. A ver. A ver. Bad Bridge. No lo sé. No sé si este es... Si este es el que toca o no. Mira, no me voy a calentar la cabeza a probar aquí... Aquí tontamente porque no tiene sentido. Bueno, ya has visto que la aplicación funciona perfectamente. Además, esto es lo que más me gusta de las aplicaciones de Nome. Por supuesto, tiene como de costumbre sus detractores. Pero son aplicaciones súper sencillas y que hacen exactamente lo que tienen que hacer. Ni más ni menos. Reproducir podcast. Punto. Tiene algunas opciones como, por ejemplo, adelantar y atrasar. Reproducir. Ir a doble velocidad. Ir a simple velocidad. Y poco más. Simplemente eso. ¿Qué más quieres? Ya has visto que ha sido súper sencilla instalarla a través de Flatpak. Y que realmente funciona de una manera muy sencilla y muy cómoda. Así que ahí te la dejo. Ya has visto. Podcast. Podcast desde FlatHub lo tienes fácil de instalar. Así que nada. Ahí te la dejo y espero que la disfrutes tú mismo y que puedas pasarlo bien escuchando distintos podcasts. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.